¡Incensura! 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 Carly, cuéntenos más de su misión espacial, por favor. Por ejemplo, de este mismo casco, me gustaría saber para qué sirven estas antenas que usted anda trayendo. Yo me pregunto la misma, pero... ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Que no manda el cúrico! ¡Mis antenitas de vinil anuncian la presencia del enemigo! No me diga, ¿un ataque de meteorito? No, ¡un ataque de meteorismo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Parece que venía con sorpresa! ¡Ya! ¡Oh! Nunca más como en el casino de la rec... ¡Oh! ¡Oh! Charlie, por casualidad, esta... Tío, 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 ya finir los pedos pesan... Oiga, ¿en esta misión espacial usted pisó Marte? ¡Pisé Marte! ¡Pisé el miércoles! ¡Pisé el juez! Claro que el viernes, como nos traje cachorritas, no creo que pise. Obligado a convertirme en un Superman. ¡No! ¿Usted es un Superman? En Superman flinflero. Ya, pues, Chávez. Hablándome en serio. ¡Finflero! 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 Ya, no le digan eso al Manfiflero. Media hora después, mírame. ¡No! ¡Ya, no! ¡Muy chiste, lindito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Este cabrón trabaja conmigo, pues? ¿Sí? ¿Ya que cueste un chiste, guón, fome? Espera, espera, voy a pasar un micrófono para que cueste un chistecito. Oiga, Charly, pues, en serio, ¿qué cosas vio en la misión espacial? Mira, Jean-Philippe, el cagón. En esta misión espacial vi platillos voladores. ¡No le puedo creer! ¡Qué interesante! ¿Y dónde venían esos platillos voladores? De la cocina de mi casa, porque mi señora está enojada porque llegué a las cinco en la mañana, po. ¡Nunca más salgo a carretear con el Juan Pablo Tapia, el director de aquí, bueno, y el Fernando Reyes, que anda ahí con una hueita de nuevo. Y con el zumbidista, porque es bueno para la biscolita. ¿Sabes qué, Charly? Estoy empezando a dudar de que usted haya sido enviado en una misión espacial. ¿Dudáis? ¡Dudo! ¡No dudéis, dudón! Charly va a dudar, que efectivamente estuvo en el espacio. ¿En el espacio espacial? No, en el espacio riesgo que tenía un pitutito ahí. Me telonió nada más y nada menos que Barry Richard. ¡No le puedo creer, señor! Oiga ya, pero en serio, pues, ¿es que me conoció algún planeta? Evidente, pues, Jean-Philippe Tetón, te puedo contarte que estuve en el planeta de tu amigo, tu amigui, tu amigui, tu amigui, la natch. Sí, en el planeta de su amigui, la natch. ¿Y qué planeta es ese? ¿Y qué planeta es ese? Saturnio. ¡Sin Saturno! ¡Sin Saturno! ¡Sin Saturno! ¡Sin Saturno! Oiga, ¿y qué más vio de Saturnio ahí? Oiga, pero por si no están baratas las joyas de Saturnio. ¿Sí? Sí, ahí le van a repartir un anillo de Saturnio, esa cabrita que ya se ha rasgado conmigo también, así que yo me rasgo con un anillo. ¿Son como las joyitas de Manuel Neila esas? Sí, de Manuel. Oiga, ¿y estuvo en Mercurio? ¿Y por qué baratas las mariconadas? Oiga, ¿me chale? ¿Estuvo en Mercurio? ¡No, maulín! ¡Nada de Mercurio, guachito! ¿Qué? El otro día salió una crítica de Jean-Philippe Cagón, lo hicieron mierda. Le hablo exactamente, así que no me hable nada, por favor, de Mercurio. Yo le estoy hablando del planeta Mercurio. Ah, pero tampoco me hablé de ese planeta, tú he hecho ver aguas contaminadas, pues bueno. Ahí fue donde me vino la indigestión estomacal y me fui de... De churretín se fue. Como no había papel higiénico, agarré el mismo Mercurio y le dije... Y salvamos, piolita, piolón. Oiga, Charly, en esta misión espacial, se tocó usted, póngame atención con esto, se tocó usted con algún hoyo negro. Sabía que venía la pregunta erótica. A este gallo le excita ese tipo de pregunta, ¿eh? ¿Me podría repetir la pregunta a don Jean-Philippe Gritón? Pero, ¿cómo no? Yo le preguntaba si en esta misión espacial usted tuvo la oportunidad de encontrarse con un... ...hoyo negro. Pa' aquí te voy a decirte que no, po' guacho. Iba en lo mejor en mi Navi, cuando por ahí a la altura de Urano... Urano, había una marciana para ahí en la esquina de la Vía Láctea con Losa Mayor. Buena para la láctea la marciana. Charly, por favor. Pero, de otro planeta, huevo. ¿No sería el planeta Skort la que vio usted? Esa es la TNJP, la otra vez notó el teléfono aquí cuando la trajo para acá. Y no es chiste. No, pa' mí que venía del planeta P5T1. Y yo que ya como tres meses dando vueltas en el espacio, así, un cachorrita y pajete, ¿cómo andaba, po'? Andaba más cargado que el gringo de mundo opuesto, hueón. Así que de una, me subí a la marciana a la nave y de ahí conocí a fondo el hoyo negro. No le puedo... Y llegué a una conclusión Jean-Philippe Chiflón. Aprendí que los hoyos negros... Te pueden poner los ojos blancos. ¡Gracias!